Venga, write, roll, written, win, won, won, wear, won, won, ¿Alguien está aquí o no? Wake up, woke up, woken up. Atender. ¿Atender de qué? Comprender. Ah, entender. Understand, understood, understood. Throw through thrones. Mirad la lista que son los mismos. Pensar, think, thought, thought. Say, say, say. ¿No? Tell, toll, toll. ¿Y ya? ¿Eh? Rasgar. ¿Cómo? Rasgar. ¿Rasgar? Sí, sí. Tear, toll, torn. ¿No? Algo así. Torn apart es cuando te dejan destrozado. ¿Cómo? Learn. Enseñar. Teach, tot, tot. Coger. ¿Coger? ¿Cuál coger? Pues no me lo digáis. Cuando yo pregunte no me lo digáis. Me estoy preguntando a mí. Take, took, taken. Nada. Swing, swan, shun. Barrer. Sweep, swept, swept. ¿Jurar? Sweep se usa cuando un equipo barre a otro en una eliminatoria. 4-0. Sí. Ya, ya. ¿Qué? Jurar. Swear, swore, swore. Golpear. Está hit y está strike, stroke, striking. Strike. Strike. Strike también es atacar, no solo golpear. Y strike back es contraatacar, o sea que... ¿Qué más? Probar. Probar. Still, stole, stolen. ¡Que ya! Que estamos aquí para que te lo aprendas. Ya, ya. Y me acaba de decir que la mitad de los verbos no lo has visto nunca. Pues te lo tienes que aprender. Vale. Venga, otro. Están de pie. Están, estud, estud. Gastar, pasar el tiempo. Spend, spent, spent. ¿De letra? Spell, spelt, spelt. ¿Ahora? ¿Seis, set, set? Speak, spoke, spoke. ¿Cuál es? Esmel, esmel, esmel. Soy yo. Sleep, slept, slept. ¿Sentarse? Sit, sit, sit. No. Sat, sat. Sing, sand, zoom. Close. Cerrar. Shut, shut, shut. Show. 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 Show it, show, ¿no? Shoot, shot, shot. Shine, show, show. Agitar. Agitar. ¿Cómo voy a agitar? Sí, sí. Es... Shake, 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 shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Me quedo el puré. No, ya, ya, ya. Pero que la canción es shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Colocar. Put, put, put. No. Set. Vale. Como colocar una variable en su sitio. Vale. Send, send, send. Vender. Vender. Vamos a tener que hacer la lista. No, no. ¿Qué dice? Venga, sigue. No, es que estoy... Es que está con el móvil, no... Sell, soul, soul. See, 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 so, sing. See, so, sing. Say, set, set. Run, run, run. Run, run, run. Ahí. Run, run, run. Run, run, run. Uy, montar en bici. Ride, run, run. Red, red, red. Put, put, put. Shh. Shh. ¿Cuándo le quedó? ¿Palar? Shh. ¿Pero dejar el móvil? No, 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 no. Venga. Put, put, put. Pay, pay, pay. Meet, meet, meet. Mean, meant, meant. Do the done. No. Make, make, make. Lose, lost, lost. Lle, le, le. Lent, lent, lent. Go when gone. No. Leave. Left, left. Que no me lo diga. Aprender. Learn, learnt, learnt. Saber. No, new, no. Guardar. Guardar de... Espérate. ¿Cuál era el último? Saber. No. Guardar. Keep, kept, kept. Ajá. Ericknole. Hurt, hurt, hurt. Suspectar. Hold, hold, hold. ¿Cómo? Hold. H-O-L-D. H-O-L-D. Help. H-O-L-D. H-O-L-D. Help. H-O-L-D. 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 Esconder. H-O-L-D. H-O-L-D. Oír. Hear, heard, heard. Hab, had, had. Crecer. Grow, will you grown. Ir. Go when gone. Dar. Give, get, giving Get, got, got Freeze, froze, frozen Perdonar Forgive, forget, forgiven Forget, forgot, forgotten Forbid, forbid, forbidden Flaw, flew, flound Find, found, found Fight, fought, fought Feel, fell, fell Fit, fed, fed Fall, fell, falling Eat, ate, eating Drive, drove, driven Drive, driven Drain, drum, drum Drain, drum, drum Drain, drum, drum Drain, drum, drum Do this, done Cut, cut, cut Cost, cost, cost Come, can, come Choose, chosen Take, catch, cut, cut Buy, bought, bought Quema Burn, burnt, burnt Build, build, build O sea que, burn O sea que, burn Este que compramos Y lo que más Ajá Llevar Llevar de que Bring, brought, brought Bromper Break, brought, broken Border Eat Eh Bite, beat, beaten Begin, 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 begin Become, become, become ¿Cómo? ¿Pelearse? 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 ¿Bit, beat, beat? ¿Y ser estar? Be what's been? What's well ¿Ya está, no? ¿Qué problema tenéis? Yo que tengo superpoderes ¿O qué? ¿Cómo se dice? Burn 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 I'm going to make you burn Voy a hacer Que te Que me por dentro Baby Lo diría Austin Powers I'm going to make you burn inside Baby ¿Qué pasa? ¿Que yo tengo superpoderes? Digo O tengo niños de primero de esos Que ya se lo saben No sé si Ah, vale, no Es que tengo algunos que se lo saben No sé yo si ustedes No sé ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? ¿Y tú? Tengo niños de once que se lo saben No sé Bueno, pues Pues no sé No entra nada A mí me entraría Que dirán los ciclos No es una buena manera de motivar No, no es motivar Yo lo que quiero es destrozar O sea Yo gente de dieciocho años Le da los verbos Después de siete años Pues yo voy a destrozarla Lo siento Que se lo fueran aprendido Que no te lo sabes ¿Qué edad? ¿Cómo es lo que? ¿Cómo es lo que?